Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, un vídeo rápido que voy a hacer, porque tenemos una concentración de coches, son gente que viene de Francia, franceses, y bueno, han venido con clásicos, algún coche moderno hay, estamos en Higueldo, en el Hotel Higueldo, ya veis qué vistas tenemos, justo pleno atardecer, coches clásicos, como os digo, a ver qué tenemos por aquí, por aquí tenemos un Jaguaría moderno, este, la verdad que no tengo ni idea lo que es, Sprint, el Ferrumero Sprint, por la estética, años 50, 60, estas llantas, si no recuerdo mal, se llaman Borrani, y casi casi que hasta lo confirmaría, porque era muy habitual su instalación, unos coches alpina y todas las preparaciones alpina, para atardecer, todo un regalo, fijaos qué tranquilidad, ahí tenemos un barquito, el Faro, carretera habitual para los de la zona, nos gusta mucho, ahora la tenemos cortada, y esto de aquí atrás sería el parque de atracciones, luego ya ahí tenemos la isla de Santa Clara, Playa de Andarreta, y la Concha, y la siguiente ya, de la Zurriola, y seguimos con el tour, porque va a merecer la pena, ¿os acordáis del Koenig que tuve? Un SL500, esta es la carrocería, este es el coche original, MG, este es un Z8, ya conocéis, la película James Bond, motor M5, de 408 caballos, la pasada, aquí hay uno, y por ahí hay otro, vista lateral, del Koenig original, es decir, el SL, este es un SL300, ahora os lo grabo, lo sabía, es el SL500 y 560, este es el 300, 560, si no recuerdo mal, era la versión americana, Maserati, un Z4, este es de flipar, que por cierto, me lo estoy saltando, aquí tenemos un Jaguar E-Type, 4.2, dime. No, pero ahora me asomo, estoy haciendo un vídeo para YouTube, y voy a grabar ese, que es una joya, 4.2, este me ha asomado antes de saberlo, y es que es brutal, elegancia, clase, calidad, me he fijado a esto, tenía la runa, así se aprecia, rota, una pena, pero el interior está súper original, y mola un rato, mientras de radios, y seguimos grabando, que hay todavía parking por recorrer, Z4, un 3.0, en escape cambiado, el Maserati moderno, el otro Jaguar, fijaos, esto es para hacer pantallazo, con el color del atardecer y todo, que maravilla, y que le sigue ahí, un Alpine A110, un Alfa Romeo SZ, o SF, este no lo sé, lo acabo de, sí que me sona el modelo, hay 200 unidades, y este tiene 16.000 o 18.000 kilómetros, que me ha dicho el dueño, matrícula de Navarra, y este era de Valladolid, porchecitos, preciosos, una estética setentera, este es un 3.56, este os va a gustar mucho, por lo menos a mí me encanta, fijaos los detalles, con los cinturones estos, elegancia pura, ya pongo depósito de gasolina, otra foto de pantallazo, os voy a hacer ahora, como hay tanta gente en público, me da un poco más vergüenza hablar, pero bueno, grabamos, el retrovisor integrado en el propio chasis, integrado ahora, colocado de esta manera, y no lateral, como es más habitual, como por ejemplo, iba a decir aquí, o aquí, esta es la carrocería 964 de Porsche, es un carrera 4, mola, es un carrera S, y ahí que pone, carrera 4S, tracción a las 4 ruedas, repito, vista lateral, que esto, si no habéis visitado San Sebastián, ya sabéis, estáis tardando, seguimos grabando, joya, 4.2, el Alpine A110, que lo tiene el miguete, está nuevo, está precioso, un triunfo, TR6, al otro lado había un TR5, ahí está, y este lo tienen, con la capota, fijaos, qué cuidado, qué detalle, qué maravilla, otro Porsche 964, cabrio, carrera, sencillito, bonito, TR6, se repite, el que está en nuevo, literal, súper original, las llantas, sí que le ha cambiado el escape, me ha dicho, por oxidación, es habitual, es un coche del año 91, como yo, es un M2, estos son españoles, son gente conocida, y aquí vais a flipar también, con este que está por aquí, bueno, flipáis por dos motivos, estoy haciendo un vídeo, pero arreglado sin problema, vais a flipar por dos motivos, 599, pero es una edición especial, de 600 unidades, que me han chivado, y luego, la segunda cosa es la matrícula, ¿cómo la tiene? Sobre una cinta, es decir, así vivimos de apaña, los franceses, yo he llegado a ver motos con matrículas pintadas con una tiza, y aquí, la trasera, pues más de lo mismo, este es un olímpico, una pasada, y lo de los 600 unidades, lo pondrá por el interior, ahí se ve, ahí se ve, a ver, está costando justo debajo de Ferrari, pero efectivamente suena, arranque en directo, el M2, Fiat, Porsche, 914, de color naranjita, por esta parte trasera se va muy bien, carrera 3.0, el 914, lo sabía poquitos de estos, el Super Kenneners, ¿eh? ¿Habéis visto otro coche morado en el parking? ¿A que no? El mío, Lila. Seguimos con otro, toma ya, un turbo, madre mía, esto, palabras mayores, ¿eh? Uf, joya absoluta, me encanta, alerón a modo de mesa, aquí yo no se aprovecharía para típica foto de Instagram o Pinterest, que la llenan con hamburguesas o algunos pinchos, por decir algo. La gente que se sienta en los alerones, eso tengo que reconocer que me da rabia, que tratar con más cuidado los coches. ¿Qué tenemos por aquí, infundado? Alfa Romeo, por lo mismo, con esta carrocería, que no tengo ni idea de la marca, años 60 será Mola. Este Mola, el Junior, puede ser que se llame esto, 1300 GT o 1600, no tengo ni idea, sinceramente. Y no indica nada, a ver si alguien me ayuda a identificar este. Super Kelleners, en acción. Aquí no sé si me he saltado alguno, pues tenemos ahí un Jaguar, el segundo Z8, Porsche, este se han dejado las luces. El segundo Z8, motor del M5 de 408 caballos. Los pilotos traseros LED. El coche es súper elegante, para mí tendría que haberse esforzado un poco más, porque al final este coche ronda los 200.000 euros, y tiene el motor V8, que es de un M5 que a día de hoy cuesta en torno a 18.000 euros. Entonces, tendrían que haber, tendrían, que todo el mundo habla muy fácil, ¿no? En este caso yo. Pero hacer un pequeño esfuerzo para destacar con el motor. Lo mismo para el Z1, que sacaron, utilizaron para la versión Z1, el motor 2.5 de la serie 30. Es decir, si lo hubieran afinado un poco más, pues para mí que hubiera sido el toque oportuno para ambos Zetas. Seguimos por aquí. Súper chulo el Targa, me gusta este concepto. Subaru, unos Porsche, si te os gustará también, un Clio V6, no se suelen ver. Pequeño pero matón. Un Porsche Boxster, que tenemos por aquí. Un 4S, lo pone en el centro de las llantas. Efectivamente, a ver aquí, un clásico. Esto es un Austin Healey. Vale, ni idea de este. No sé describirlo. Mola, ¿eh? Sí. Sube. Escape lateral. Aquí hay un chico de la selección que tiene uno. ¿Qué me dices? El mismo color. Joder. Ya me gustaría verlo. La otra vez veníamos de Bilbao. Sí. Y venía una pareja de irlandeses. Sí. Con un Morgan y con dos bicicletas. Yo les vi a esos por el polígono. ¿Te viste? Bueno, me enviaron un vídeo. Sí. Eran tres, Morgan, creo. Está guay. Ojo. Bulldine, me decías este, ¿no? Este, el Testarosa. No sé. A ver, si pone por aquí. Ferrari ya veis que ando bastante verde. Un 308 GTB. Así es. MG. Marca que vuelve a renacer. Con eléctricos, de hecho. Y aquí llegamos a Fiat. Morgan, Morgan. Otro coche inglés. Otro 4.2. No puede ser. Joder, qué nivel. El Z1, efectivamente. Aquí lo tenemos. Uno y dos. Dos Z1s, dos Z2s. Está guay, guay. Vamos a ver este que pone. 4.2. Maravilla. ¿Os ha gustado entonces el vídeo? Esto que es un M5 actual. Y esto es todo lo que me he recorrido. El Hotel Igueldo. Y al tardecer, desde San Sebastián. Nos despedimos. Venga, un abrazo. Chau.